Una mina es algo peligroso Pueden estar en cualquier parte, escondidas, y uno no las puede ver Debajo de un árbol Uno la puede coger porque explota y se muere Uno debe cuidarse, mantenerse alerta por si uno ve una Entonces, si uno ve algo extraño, eso debe ser una mina Cuídate Cuídame Cuidémonos Unión Europea y Gobernación de Antioquia